Para la familia Esta guitarra que un día Mi mamá me regaló He de llevarla en mi vida Igual que el recuerdo Que a mí se dejó He de llevarla en mi vida Igual que el recuerdo Que a mí se dejó Mi voz pegada a sus notas Y sus notas a mi voz Cuántas penas y alegría Andando y andando Pasamos los dos Cuántas penas y alegría Andando y andando Pasamos los dos Mamá, chivira qué linda Está la guitarra que me regaló Acubijé de mis brazos Oyendo mi canto como un error Mamá, chivira qué lindo suena La guitarra que me regaló La otra la va a hacer Gracias público inteligente Monstruosidad Para nunca separarnos Mi mamá nos presentó A vos te puso en mis brazos A mí con cariño Dejé que un día el destino Apague la huella Tu voz y mi voz Mamá, chivira qué linda Está la guitarra Que me regaló Acubijé de mis brazos Música Música